Bueno, pues, ¿qué les parece? Si dejamos que él conteste, de viva voz estas preguntas que están aquí, calientitas como tortillas, salieron así que de la maquinita, son las que están aquí. Así que, por favor, señoras y señores, démosle la bienvenida a nuestro invitado, Eduardo. Ahí va. Me ando organizando. Ah, ya, ya. No encontraba la liga. Ay, no te preocupes, Eduardo, con calma. Prisa no tenemos, aquí no hay comerciales. Ah, bueno, menos mal. ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez. Muy bien, ¿ustedes? ¿Qué tal, Patito? ¿Qué tal? Muy bien, Eduardo, gracias. ¿Ya estás en tu casita? Pues no, estoy aquí en el hotel. Es que me estoy quedando algunas veces aquí en el hotel. Bueno, casi todo el tiempo, la verdad. Me quedo muy cerca de los estudios. Entonces, de repente voy a recoger cosas a mi departamento y me regreso. Ah, ok. Bueno, ¿y estás cómodo para la plática? Si tienes el celular detenido en algún lugar, porque en la mano te puede cansar. No sé, si lo quieras poner en algún lugar. ¿Sabes qué? Que tenía mi tripié y lo acabo de romper, porque llegué con presas para estar... No, ahorita, ahorita le estaba abriendo las patas, creo que lo apachorremos. Es más, lo puedes detener ahí al lado de la plancha. Mira, pones la plancha atrás de... Ahí tienes una plancha. Pon la plancha para que no te canses, porque si no te vas a cansar. Deja, deja veo cómo... Es que aquí, mira. Deja veo, deja veo. A ver, espérame. Bueno, mientras voy aquí, aquí tenemos 2.600 personas conectadas en vivo. Todas están ansiosas por verte, saludarte, por el ser el chisme, el merequetengue, ¿no? La gente es bien chismosa. Pero estamos muy contentos de tenerte aquí y que espero que ya hayas comido algo con mucha hambre. Aquí ya ves, son las 7.45, todavía hay sol en Vancouver, allá todavía, me imagino que ya está. No sé si está lloviendo. No, ya. No, está... Hoy no llovió. Todos los días, casi todos los días ha estado lloviendo, pero hoy estuvo, la verdad, estuvo el clima muy a gusto. Qué bueno. Oye, Eduardo, mira, pues, ¿qué te parece si empezamos para romper el hielo con estas preguntas que te quiere hacer Rafa? Ok. Dice, Eduardo, ¿qué te llevas de este proyecto? Mira, me llevo que hace muchos años tuve la intención de participar en uno. Tenía las ganas de participar. Bueno, ya la experiencia ya la tuve. No, en Big Brother, ¿no? Ah. Cuando fue el primero, de verdad, hubo, en algún momento me hicieron un ofrecimiento y yo estaba grabando telenovela en ese momento. Y, este, ya después de que pasó y todo, dije, ah, pues, estaría padre, estaría padre participar. Par, obviamente, nunca, nunca me imaginé que fueras a... O sea, me imaginé muy diferente todo. O sea, realmente no creí, no creí que fueras a vivir las cosas como las vives ahí. En realidad es, es, es muy diferente a lo que yo pensé. Ahorita vamos más, más, más deep en eso. Dice, tras varios años sin proyectos, ¿de qué manera esta experiencia te va a ayudar para retomar tu carrera actoral? Bueno, en realidad, el, 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 tú sabes que en la televisión es como, como dicen, ¿no? El santo que no es visto no es adorado. Tristemente hay, hay muchos, muchos actores nuevos, constantemente está, se le está abriendo la puerta a muchos actores. Obviamente hay nuevas plataformas, nuevas producciones y es importante como que estar presente de alguna u otra manera, estar presente. Y yo, fíjate que, eh, hace nueve, nueve años, protagonice una telenovela para Telemundo, hecha por Imagina, que se llamó Amar de Nuevo. Esa fue la primer telenovela que, que hice fuera de Televisa, ya que toda mi carrera la hice siempre dentro de Televisa, desde que, desde que, que estuve en el Centro de Educación Artística, ¿no? Saliendo, es más, todavía no me graduaba cuando empecé a trabajar. Y, eh, cuando, cuando no renové mi exclusividad con Televisa y, y por primera vez tuve un representante, al poco tiempo empecé, salió esta, esta telenovela y, y después de ahí, por varias cosas personales, yo decidí, no, terminé, perdón, esta telenovela. Y después, al poco tiempo, vino otra telenovela para Telemundo, haciendo una actuación especial, un, un, este, un personaje ahí antagónico que entró como a la mitad de la telenovela, que se llamaba Corazón Valiente, esa telenovela, eh, se hizo en Miami. Y de ahí, yo me quise tomar como un, 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 un break en mi carrera porque tenía la intención de hacer otras cosas, ¿no? O sea, emprender en otros negocios. Y, sobre todo, que tenía, traía como un, un desgaste emocional del medio, ¿no? O sea, como que el medio tiene sus cosas buenas y sus malas y yo como que en ese momento dije, ¿sabes qué? Me fastidié, dije, venía ya casi diez años, eh, más de diez años llevaba trabajando y, 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 y como que me quise tomar un break y ese break duró cuatro años, casi cinco. Y después, este, este, eh, regresé a Televisa a hacer otra telenovela y después me volví a, a tomar un break de, de dos años, este, que se alargaron con la pandemia, se fueron a, a cuatro, ¿no? Entonces, este, pues sí, siento que fue un, un lapso muy largo en lo que, que yo me desconecté. Entonces, al, 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 al presentarse la oportunidad de participar en este, pues lo acepté porque dije, pues, tenía la intención y las ganas en, hace veinte años casi, que fue el primer Big Brother, este, de, de participar en un reality y, y siento que era bueno como para refrescar un poco la imagen, la presencia y todo y, y por eso fue, ¿no? Oye, y la última pregunta, Eduardo dice, ¿te clavaste emocionalmente con Daniela? Fíjate que, que ahí dentro de la casa vives, vives las emociones muy intensas y yo sinceramente, eh, lo que sentí en ese momento, pues fue sincero, yo sí me clavé los quince días que tuvimos ahí de convivencia, de, de, lo que duró nuestro momento de estar junto, pues, pues sí fue sincero, ¿no? O sea que, ¿te pasó lo mismo que, este, Jorge Aravena sin querer queriendo también? Él se emocionó y también salió el primero y ya las cosas no fueron igual afuera. Sí, cara, y cómo, es que es lo que te digo, que vives las cosas muy diferentes estando adentro, todo es como muy intenso, te sientes muy vulnerable, te sientes muy, muy sensible y de repente siento que eso yo lo agarré como, como un refugio, porque a mí, como que no me gusta estar entre chismes, ¿no? Y, ¿no? Y inevitablemente entre, en el momento en que se hizo la división de, de cuartos, ya, era de que estaba de repente en mi cuarto que era el azul y escuchando todos hablando del otro, ¿no? Y, ¿no? Y, y me iba al otro y era lo mismo. Entonces, como que siento que, que lo tomé como un refugio, un refugio en donde como que me desconectaba de todo el chilmerío. A pesar de que sigues participando, pero no sé, como que me distraía un poco. Pues es que cualquiera se distrae con unas petacas, ¿cómo no? Con cariñitos, ¿cómo no? Cualquiera se distrae. Oye, cuéntame desde el inicio, ¿cómo, cómo fue el procedimiento? ¿Por qué te escogieron? ¿Cómo, cómo, cómo haces el casting? ¿Cómo te llevan a, a decirte, fírmale aquí? Y te, ¿te firman por, o te firman hasta que tú ganes, hasta que tú salgas? No, en, en este caso fue hasta el, por, por todo el proyecto, obviamente, por la, por la duración del proyecto. Y, y, y obviamente también es diferente de acuerdo a las semanas que duras dentro de la casa, ¿no? Te pagan diferente. Sí, 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 sí. Y este, obviamente mientras estás dentro de la casa, pues tienes un mejor ingreso, ¿no? Pero, pero bueno, pues tu, tu compromiso dura hasta que se termina el, el, el proyecto. ¿Pero en qué se basan para escogerte? ¿Por qué te, por qué crees que te seleccionaron a ti para ser parte de este proyecto? Eh, pues yo creo que la personalidad de, 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 estaban buscando ciertas personalidades con, con ciertas características, obviamente. Y, 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 bueno, también hubo también muchas pruebas de, eh, psicológicas, algunos exámenes psicológicos. O sea, independientemente de que busquen una personalidad de cierto tipo, eh, también buscaron personalidades como, polémicas, como en el caso de New York, a Laura, este, que le ponen más sabor a, a, a todo esto, ¿no? Dice Dolores que si pudieras regresar el tiempo, ¿qué, qué cambiarías de lo que hiciste en el programa? Siento que, que una de las cosas, y, y yo al principio entré como que con el objetivo de, de, de ser yo, ¿no? De, de no entrar con una máscara, sino que realmente la gente me conozca como, como soy. Y, y eso, creo que no fue la mejor estrategia. Creo que sí, debí de haber hecho una estrategia, llegar con un objetivo de, realmente vengo a jugar, vengo a, a, a participar. Y, y, y aunque tienes la intención de ganar, sí necesitas venir con un plan. Un plan, un plan bien elaborado, como hay algunos que sí, estoy seguro que sí lo hicieron, que lo tienen claro, como en el caso de, de Ivonne, de Salvador, de New York en su momento, este, que ya han tenido la experiencia y, y como que traían el objetivo muy claro. Y yo siento que, que, que el no tener tan claro eso, sino simplemente decir y, y pensar que el, 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 por, por mi personalidad y por todo esto, las cosas van a, van a fluir y, y vamos a estar en convivencia en una casa. Y, y, y sin analizar todos los conflictos con los que te enfrentas en este, en este show, porque de verdad, eh, viven las cosas muy diferentes que si fuera una vacación con amigos, que de repente no convives mucho, pero se organizó un plan, y te fuiste y rentaste, no sé, una casa, una cabaña, o lo que quieras, en cierto lugar, y te toca convivir. Pero un fin de semana, no tanto tiempo. No, sí, y es lo que te digo, que el hecho, yo creo que todo influye desde que, por ejemplo, no tienes noción de la hora, no tienes tu teléfono, no tienes ciertas distracciones que en, que en tu vida diaria la tienes, y eso creo que te hace que te influye a que, a que tú, eh, tengas, yo creo que todas tus emociones más a flor de piel, aunque las controles, pues, eres más susceptible a todo, ¿no? Sí, mira, dice Erika, te mando un mensaje, pues al menos te liberaste de esa fichita a tiempo. No sé si la ficha es azul o es morada, pero, dice que, pregunta Verónica si te arrepientes de haberle atacado a Natalia, si ahora te ha cambiado la percepción que tenías adentro de la casa de Natalia. Fíjate que yo, cuando empecé a ver quién iba a estar dentro de la casa, yo pensé que con Natalia iba, me iba a llevar muy bien, y ellos, y ella siento que, que por el tema del feminismo, que ella es como muy radical en eso, como te lo, te lo dije yo la, la vez pasada, yo también soy profeminista, y, y yo crecí en una familia que mis papás cumplieron hace poco 60 años de casado, yo, de hecho, estaba dentro de la casa cuando ellos cumplieron 60 años de casado, y en mi casa yo crecí en donde mi papá siempre apoyó a mi madre a hacer y deshacer y desarrollarse en todo sentido, y, este, y, este, le dio la libertad, entonces, y, y, y toda mi familia, mis hermanas, también han sido, este, independientes, autosuficientes, y, y yo he crecido en ese ámbito, y, en, y, 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 y en este sentido, cuando se empezó a destapar la historia, como la empezó a contar Ivonne, creo que ella agarró, se puso muy de, de su lado sin, sin tener la información completa, entonces, creo que eso provocó que no nos llevábamos bien, empezar a, a crearse una historia en la cabeza de, de, que al final de cuentas no era tal cual fue contada, ¿no? ¿Pero te arrepientes entonces de haber atacado a Natalia? ¿Atacado en qué momento? En la cena. Es que, ¿sabes qué? Yo ese día de la cena, yo sí traía esa inquietud desde un principio, porque a mí así me llegó la información, me dijo, ¿quién fue? Bueno, no me acuerdo si fue Daniela, o Daniela, o, o, Daniela o Brenda, o quién fue, que, no, Brenda ya había salido, no recuerdo quién fue, pero, que básicamente había dicho, y yo sí hubo un momento que vi a Natalia hablando con Laura, y después me llegó la información que, que le había dicho, que Natalia le había dicho a Laura, que casi que, ¿cómo era posible que yo le había aventado el globo en la cara? Mira, ya ves que Laura le cayó el globo al cacharlo y se le puso el ojo morado y, o sea, el moretón en el ojo, el moretón en el ojo y feo, y dices, oye, ¿cómo vas a pensar que yo hice eso a propósito? O sea, fue un accidente, y entonces, en ese momento en la cena, yo sí inicié la, pero estamos todos mudos, ya estaba la división como muy marcada de los cuartos, y yo sí traía esa molestia con Natalia, y sí le dije, a ver, lo que no entiendo es cómo fue posible que tú le hayas dicho que yo le aventé el globo a propósito, porque así me llegó la información, y de ahí, bueno, Laura inmediatamente agarró la plática y, y ella empezó a atacar como, como acostumbra atacar, ¿no? Sí, contigo nunca se peleó así de fuerte, ¿verdad? Contigo nunca se peleó. ¿Laura, Laura, Laura, conmigo? No, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, Laura contigo, no, no recuerdo. No, para nada, ¿eh? Oye, me pregunto a Ide que te pregunte, ¿sientes que Iván te puso un 4? Bueno, siento que, que como manejó ella la información, todo fue con una intención, con un objetivo claro. Que salieras, que votaran por ti, que te nominaran, pues. En, en realmente ella tomarse, agarrar una postura que en estos casos le beneficiaría, y yo obviamente iba a ser el villano de la historia. Sí, eso sí. A ver, déjame ver si tengo aquí otra pregunta, dice, pero él dijo en una entrevista que la historia de Natalia, ella se lo buscó. Bueno, son detalles que. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Pero que, no sé, que dijiste en alguna entrevista que la historia de Natalia, ella se lo buscó. Tampoco la entiendo muy bien. ¿Cómo, la historia de Natalia? No sé. No me entiendo. Tampoco la pregunta un poquito más, no sé. Específica, ¿no? Dice, dice Isela Limón, dice que eres un patán y que sigues sin aceptar tu error y que bien que vivías en la casa, bien y que vivías en la casa de Ivón. ¿Qué le contestas? No, no, estás súper equivocada. Te voy a decir una cosa. Yo tengo, yo tengo mi casa en San Luis Potosí y yo aquí en México tengo, yo radico normalmente en San Luis Potosí y aquí en México en mi departamento estaba rentado. Yo había rentado temporalmente un departamento más por la zona de Santa Fe, pero toda la vida yo viví pegado a Televisa. Cuando me fui a San Luis, yo se rentó el departamento y en lo que me lo desocupaban, yo nunca había tenido, o sea, yo con Ivón de repente hablábamos y cómo estás y cómo, cómo va el proyecto y todo esto. Y en ese momento, en lo que a mí me entregaban mi, mi departamento, este, yo necesitaba entregar el, el departamento que había rentado acá y Ivón me ofreció, más bien yo le, este, me ofreció que guardar unas cosas en su, que yo necesitaba guardar y, y. Ella se apreció. Eran como cinco días. Me dijo, si quieres guárdalas aquí, aquí en mi casa. Y yo, y le tomé la palabra, ella se estaba cambiando, se estaba yendo a vivir a, a Cancún, iba a rentar su casa. Y, y pues le tomé la palabra y, y de hecho me quedé como cinco días en su casa, pero como yo estaba trabajando, yo llegaba, o sea, llegaba de repente, no, menos cinco, como cuatro días. Y guardé unas cosas, bueno, como menos, como tres, no, no, sí, la verdad es que sí me dio, pero en ese momento, o sea. O sea, te dio posada, pero ella se apreció. Pero así como le he dado yo posada en algún momento a amigos que vienen a México, que de repente, oye, pues sí, cállate, ¿no? O sea, si yo no estoy, tú llega ahí, te abren y todo, o sea, creo que, y como te digo, mi, mi relación con Ivón siempre fue de amistad. O sea, entonces, le tomé la palabra como lo hubiera tomado en algún momento de cualquier otro amigo, ¿no? Sí. Mira, dice Diva. Patty, pregúntale si es verdad que Ivón está en personaje, que así no es realmente, lo dijo Serbony. Este, yo no sé si está en personaje, creo que no, pero creo que sí, tiene claro su objetivo y va a utilizar los recursos necesarios para permanecer lo más posible en la casa. Bueno. Dice, ¿crees que Daniela jugó contigo y ahora con Serbony? Pregunta Janet. Híjole, no, no creo que en su momento, híjole, vaya, no quiero pensar. ¿Qué te vibra? Tú eres hombre, las mujeres también tenemos un sexto sentido, ¿a ti qué te vibra? Es que mira, yo en ese momento sentí todo auténtico, ¿no? Sentí todo auténtico y como te digo, el problema es que, por ejemplo, cuando te desconectas de las cosas, tú puedes pasar dos semanas con alguien ahí y estuviste dos semanas con alguien, que en la vida real representan como si hubieran sido dos meses. O sea, es muy chistoso porque ahí no tienes distracciones más que la convivencia de una, de uno a uno. Entonces, cuando, cuando estás en tu vida diaria, estás conviviendo y de repente ya te fuiste al cine y de repente fuiste a otro lado y ya viste otras personas. Y cuando estás dentro de la casa, solo estás conviviendo con la misma persona y de verdad, lo que vives en un día en la casa es como si fueran 15 días afuera, ¿no? Pero ¿hace cuánto no te enamorabas? Mira, yo tuve una relación de casi cuatro años, de hecho, tres años y medio y luego cortamos seis meses, porque en esos seis meses vi Ibon, para que no se confunda, y luego volví dos meses y luego en enero terminé. ¿Quién buscaba a quién? Ya cuéntanos, Ibon, ¿a ti o tú a ella? Pues es que, ¿sabes qué? Como que nunca perdimos completamente el contacto. O sea, obviamente, mientras estuve en mi relación, nos vimos algunas veces, porque como te digo, yo en los últimos, toda la pandemia, o sea, dos años, me quedé en San Luis y dos años antes de que te guardaras como tanto de la pandemia. También estaba en San Luis, entonces, básicamente, venía yo muy poco a la Ciudad de México. Bueno. Cuando llegaba a venir, o de repente por X razón hablaba, yo andaba cambiando como de mi representante, entonces en algún momento estuve hablando con su representante, el representante de ella y así, o sea. O sea, cuando había algún, como, ay, va a empezar tal proyecto, pues te avisan, ¿no? O sea, es como algo que compartes con la gente cercana, ¿no? Sí, eso sí. Dice, pregúntale por qué no aclaró las cosas cuando Ibon lo confrontó y estaban solos en las cámaras. ¿Sabes qué? Que sí fue, yo creo que un error, un error de mi parte. Primero, porque yo quise averiguar cómo estaba contando la historia, o qué era lo que estaba contando, porque yo no lo entendía. Todo el mundo sabía la historia, al menos tú, a ti te llegó hasta el final. Dado que siempre, siempre mi relación con ella era de amigos, independientemente que en algún momento fuimos amigos con derecho. Cuando los dos, bueno, al menos yo estaba soltero, que eso fue una de las cosas que a la fecha me molestaron de su parte porque puso y dio a entender como si yo hubiera estado con ella mientras estaba dentro de una relación, la cual siempre respeté porque yo me considero una, soy una persona fiel, creo en la fidelidad y porque soy una persona que no me gusta hacer lo que no quiero que me hagan. Entonces, yo soy así y basado en ese principio yo no hago lo que no quiero que me hagan, sobre todo que también creo en la fidelidad. Este, entonces, cuando, como que quise saber qué era lo que estaba contando, para aclarar lo que estaba contando, ¿no? Y cuando, en el momento en que yo llegué y dije, bueno, capaz que con lo poco que yo conviví con ella, pues no me di cuenta en que ella ha sentido algo por mí más allá, pero me brincaba mucho que tres meses antes habíamos estado trabajando en un, en el programa de hoy de Televisa, en lo de Bailando por un Sueño y nos veíamos todos los días, ¿no? Y, ¿qué onda? ¿Cómo vas con tus coreografías? Y, no, pues yo bien, ¿y qué tal? Y, ah, bueno, pues ya llegabas, cuando llegabas a, en la mañana, a las ocho de la mañana nos cruzábamos, hacían los ensayos, platicabas dos, tres minutos, luego ya te vas a maquillaje, luego ya te vas al ensayo, y luego en la tarde te volvías a ver y a la hora de la comida y así, o sea, traíamos los mismos horarios, obviamente cuando uno está en tus tiempos de ensayo, pues no estás conviviendo con nadie más, más que con la pareja que estás ensayando, pero en los tiempos muertos, te cruzas con todos, con todos los que estábamos ahí, y dije, ¿por qué en, yo estuve un mes, una semana, porque en ese mes, una semana, en esos casi 40 días, no mencionó algo, ¿no? de que, oye, pues fíjate que el verte, o el que tuvimos hace varios años, un encuentro paz, no, me enamoré, o siento algo más allá por ti de lo que, que la amistad. Entonces, este. ¿Cómo le dijiste al Potro? No la culpo. Digo, o sea, yo, sí me han contado que, bueno. Vives lejos. Esas pláticas con el Potro, esas entrevistas, yo, yo las disfrutaba mucho, fue una pena que saliera el Potro tan rápido, porque era muy divertido. Sí, la verdad, sí, tiene, es muy, este, muy creativo. Sí, oye, también me pregunta, me pregunta, a ver, espérame, dice Yari, pregúntale para Eduardo, Eduardo, para mí estás fuera porque Daniela e Ivonne te opacaron y ellas fueron las culpables de que tú estés afuera de la casa, ¿qué opinas tú? Sí, fíjate que analizando fríamente las cosas, te puedo decir que efectivamente yo, yo siento que yo pude hacer muchas cosas dentro de la casa, muchas cosas que hubieran sido, así como lo decía Nurk en todo momento, hacer contenido, hacer buen contenido. Yo pude haber hecho mucho, mucho dentro de la casa, pero efectivamente en el momento en que yo me refugié en Daniela de cierta forma, porque a mí me brinca que un hombre ande mucho chismeando de aquí para allá y llevando y trayendo, y me empieza a poner así, entonces como que yo, ah, me trataba de no estar viendo que aquel está chismeando y que ahora viene a chismear acá y así, y te metes de repente a hacer eso mismo, lo estás haciendo tú y dices, ¿en qué momento estoy cayendo en esto? Entonces como que, y el refugiarme así, pues empecé a hacer gris, creo yo, ¿no? O sea, empecé a pasar así como. ¿Qué tal que le dijo, qué tal que le dijo Julia hoy a Lewis que era gris, que para ella no existía? ¿Cómo le, cómo sentiste tú de estar al lado de Lewis todo lo que le dijo esta chava en la gala? Yo te voy a decir una cosa, a mí en lo personal, Lewis, cuando, los días que llegamos a cruzarnos en, en el hotel antes de entrar a la casa, que fue en el gimnasio, mientras yo, él entraba y yo salía un par de veces, y las primeras, primer semana de la casa, yo como que con Lewis pensé, dije, ¿sabes qué? Este cuate trae buena onda y, 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 y se me hace que me va a caer bien. Y sinceramente, yo puedo pensar que Lewis tiene buenos sentimientos y todo lo que quieras, pero siento que se, que cuando primero empezó con, 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 como que con el tema de, del cuarto de Niurka, este, pues de cierta forma Niurka tiene su personalidad que siempre, siempre, siempre llama la atención, siempre va a lucir, este, pero, pero lo que era Nacho y, y Lewis, pues eran como ahí sus, sus achichincles, y yo de repente veía a Lewis y, y no cruzaba, no, no, no platicaba nada, era mudo, ¿no? Era mudo en la convivencia en general, ¿no? A lo mejor en el cuarto ya con ella hablaba más, pero lo que yo alcanzaba a hablar, pues ya lo, lo veía, es siempre serio, y yo decía, ¿por qué serio? Cosa que seguramente a mí también me estaba pasando. Estoy seguro que yo estaba igual, como que de repente dices, a ver. Estabas en modo avión. Sí, andaba en modo avión, y por eso, contestando la pregunta que hicieron hace un momento, sí siento que eso me afectó porque dejé de hacer contenido más interesante al estar metido ahí, este, abrazado o en. No, pero sí no diste contenido ahí en el sillón con los cojines que estaban ahí, sí, hubo. Pero sentiste Gachito en la gala como le gritó, como, no le grita, pero como le, lo trató de gris y de stripper y de todo lo que le dijo, porque también creo que ustedes estuvieron en un proyecto juntos, ¿no? Bailando. Bueno, yo estuve, yo estuve en Solo para Mujeres, que realmente, Solo para Mujeres es un show que, que tuvo mucho éxito en la primera temporada, a mí me invitaron cuando estuvo Jorge Salinas, Alex Ayala. A ver, enséñales para que, para que vean de lo que se perdieron. No, hombre, ya, 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 andaba marcado y ya subí la panza aquí con la comida y todo. Un conejito, un conejito. Mirando hasta con camisa y todo el mundo. Muitas manos grandes, Eduardo. Bueno, te, te sigo, te sigo contando, este. Entonces, el show realmente, tú llegas a un escenario, obviamente estás interpretando a un stripper, ¿no? Pero tú llegas y bailas tus, eran 12 coreografías con 10 personas más, o sea, nos presentamos en un escenario y el escenario cuando yo estuve en la segunda temporada, pues nos presentamos ante 3,000, de 3,000, 6,000 mujeres. O sea, escenarios tuvimos en el Teatro Kodak, en Los Ángeles, lo llenamos, este, todo, 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 este, todas las presentaciones eran en escenarios importantes, ¿no? Y, pues sí, evidentemente dentro de alguna de las coreografías subían, en algún momento subían a cuatro mujeres y medio les bailabas, pero realmente todo el momento era bailando hacia el escenario, digo, en el escenario hacia el público. Entonces, es muy diferente que tú como tal, como baila una stripper, exactamente, porque sí, obviamente cuando estábamos en los ensayos yo llegué a ir al, al, ¿cómo se llama? No, el, el de, el de Charlie López, mi buen amigo Charlie, tenía el, el, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí bailan strippers y veías así como para irle, irles a copiar algún, algún paso, algún tip. Sí, sí. En la película de Full Monty, de ahí salió el, el solo para mujeres y después salió la película esta de Mike Magic, Magic May, o, ¿sí? Sí, algo así, no la he visto, me han contado. Bueno, eh. Y este, pero sí, es, es, tú estás, estás bailando porque obviamente bailas. Sí. Pero no estás bailando directamente a una mujer y le estás así. Pero, ¿cómo viste ese comentario? ¿Se te hizo fuerte? ¿Se sintió? Pues, o sea, es fuerte, pero es real. Te digan, te digan que eres gris y que eres stripper y que no eres nadie y que no le pidió, no le aceptó las disculpas. No, no está padre que te lo digan, sinceramente. Sobre, digo, pues no, nadie quiere que te ataquen así en televisión internacional, ¿no? Dice Erika Ramírez, Pati, pregúntale qué opina que a pesar de todo lo que se ha visto en la casa, Ivón tenga tanto apoyo del público. Ivón tiene, Ivón tiene una carrera importante, o sea, te digo, nosotros fuimos compañeros en la generación del CEA, o sea, nosotros tenemos, nos graduamos en el, en el 98. Entonces, tenemos ya casi 25 años de carrera artística. Realmente, yo empecé a trabajar antes de graduarme. Nosotros hicimos, yo trabajé en, este, una obra de teatro cuando estábamos como en el 99. Ivón estaba, yo estuve de gira, de hecho, me acuerdo porque yo hice esa gira de tres años en esa obra, casi dos años y medio en esa obra. Y Ivón entró como a hacer varias funciones a cubrir a otra actriz que estuvo, que se enfermó y estuvo también trabajando ahí. Después, hace como siete años, ocho años, trabajamos juntos en una, en una película. No, no teníamos relación como personaje, pero estábamos dentro de la misma película. Y, y bueno, Ivón tiene mucha trayectoria artística también. Entonces, pues, creo que ya, 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 este. O sea, que tiene un público que la respalda, pues. Sí, claro. O sea, también ella vino y protagonizó acá en, para Telemundo. Yo, no, es que me estaba tratando de acordar el nombre de la novela. Pero el punto es de que a la gente no le importa lo que ha visto, ellos la siguen apoyando. Sí, claro. A pesar de lo que ven. Pues tiene mucha gente, tiene mucha gente. Y, y bueno, hay, hay, hay gente que, que por ejemplo, como te van descubriendo, pues sí, habrá unos que se desencantan y otros que dicen o justifican o, no sé, como que sienten empatía, ¿no? Dice Anita, Patty Hollis, Hollis, ¿le puedes preguntar qué piensa de cómo están actuando los conductores de la Casa de los Famosos y los de su equipo respecto al romance? Mira. Porque también. Siento que. Claro, Eduardo, ¿no le dieron tanta difusión al romance entre ustedes, entre tú y Daniela? Como le están dando ahorita al de Cervoni, aparentemente con Daniela, ni siquiera el de Niurka con Juan. ¿A qué crees que se deba que hay tanta difusión en esta? Primero, porque siento que éramos muchos y había mucho contenido. Y entre menos personas hay dentro de la casa, hay menos contenido. Entonces, este, y el romance, pues al final de cuentas siempre llama la atención. Pero en el momento en que yo estaba, estaba Niurka con Juan. Entonces, ya era dividido. Era dividido lo que, ah, que vamos a hablar de los romances, pues eran dos. Entonces, el tiempo de ahorita, pues como realmente es el único que hay, pues es. Ocupa el tiempo de los dos de Niurka y. A ver, conviene quedarse hasta el final y echar patas hasta el final. Sí, hombre. De haber salido. Dice Vanessa. No, y aparte, y aparte, bueno, quieras o no, el estar en la suite siempre llama más la atención, ¿no? Pues cómo no. Dímelo a mí, claro. Estar en altamar, estar en la, claro, todo, todo suma, todo suma. Todo suma. Oye, dice Vanessa. El escenario, es otro escenario, la copita. Ay, nomás que la regó Daniela en las pijamas que se puso bien calurosas y bien, bien, este, matapaciones. Y aparte, ayer se rasuró, no sé si viste, se fue a bañar y se fue a rasurar y se, y se metió un rajadón por andar de aborazada, por andar de bolosa. Se le fue el rastrillo y se metió un arañón. Entonces, de todas maneras, ni pasó nada. Válgame, no, eso no supe. Sí, así que te contara. Ya iba preparada. Sí, se estaba preparando, sí. Sí, estaba podando el asunto. Dice Vanessa. Oye, Pati, dile a Eduardo que al principio yo le creía a Ivonne, pero después de todo ya no le creo nada. O sea que te creen a ti, dice. Muchas gracias, Pati. Pues es que, digo, creo y al final de cuentas yo dije, bueno, en algún momento van a, van a, este, se va a poder, yo estando afuera voy a tratar de contar mi, mi, mi versión. Siempre hay dos versiones, pero también, pues al final de cuentas la verdad siempre sale, ¿no? O la mentira se descubre o no sé. ¿Te consideras un hombre mentiroso? No. Eso es importante. Dice Dolores, Eduardo, he seguido tu carrera, solo no me agrada que compares a Nacho con un asesino serial. Mira, no, sí, esa no fue una comparación adecuada. Me refiero, obviamente no, no es, no era en el sentido de asesino, porque Nacho no mata una mosca, pero me refiero en el sentido de que estás maquinando y tienes, y es una persona que, que, que a mucha gente caes bien. Porque, primero, pues estás galán, ¿no? Y ya estás bonito, ya le gustaste, estás bonito, claro. Claro, este, y... Hay una diferencia en lo físico. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, a ver, el estafador de Tinder, el... ¿qué características tienen? Son cuates inteligentes, son cuates galanes, y este... y pues era lo que le pasaba, ¿no? En ese tipo de características, no por... por asesino, ¿ah? Sí. Díselo, hola, hola, ¿le puedes preguntar si crees seguir con Daniela? Te digo que son bien chismosos. No, no creo. No creo, la verdad. No, ya, ya, este... Te desencantaste. Yo creo que sí, o sea, yo tuve la oportunidad de conocerla, estando afuera, conocer más de ella, y, y bueno, pues ella no, ya no, no me conoció tanto, pero estoy seguro que, que podemos ser amigos. Amigos, sí. Amigos, sí. Dice que... a ver, déjame darle otro comentario. ¿Quieres tomar agua? ¿Estás bien? ¿Estás ir al baño? No, estoy bien, estoy bien. Dice, dice Veda, yo te creo a ti, Eduardo, pero Nacho es muy inteligente y el más culto. Sí, eso estoy de acuerdo, sí, es muy inteligente. Dice... Ahí lo, lo que, por ejemplo, yo siempre, fíjate que la gente, o sea, está padre ser muy inteligente, pero fíjate que la gente, entre más inteligente es, es más conflictuada de la vida. Entre más inteligente, o sea, no quiero decir que entre más menso eres, más, vives más feliz, pero ponte a analizar a la gente más culta, son la gente más solitaria, porque tiene muchos conflictos existenciales. Entonces, es muy difícil que puedan compaginar con la gente menos conflictuada. Sí. Dice Alanis, el mío, el mío, por favor, y está llorando, dice, por favor, ¿qué opinas del comentario de Julia sobre Daniela? Me refiero a que le aplaudió que estuviera con Cervoni. Híjole, ¿qué te comento de eso? La verdad, ¿qué piensas? No, pues no, o sea, no, no, no es, creo que no es para aplaudir, ¿no? No es para aplaudir, porque mira, para empezar, Cervoni tiene novia. ¿Tiene novia? Eso ya está confirmado. Tiene novia. Sí, Marce, se llama Marcela. Llevan un rato, no sé, llevan, no sé si... Con razón, no le quise seguir mucho el juego. Con razón le puso... Entonces, entonces, sí, evidentemente, pues, estando encerrado y luego como eres hombre, ay, pues, de repente ya te entra... Pero, o sea, hasta eso se aguantó, aguantó el Cervoni y, este, no sé cuánto, ¿ah? Pero, pero, porque a lo mejor no pasaron todo. No sé, pero a lo que voy es que se ve que él realmente se está resistiendo, ¿no? Sí. Y ya, en ese sentido, pues, pues, no está padre que sea la mujer la que está... Generalmente el hombre es el que está tratando de conquistar, está buscando, ¿no? O sea, que se vio hasta después de todo mal, Daniela, y le aplaudió la otra, porque ha de haber dicho, ¡Eso, comadre! Sí. Entonces, sí, no, no estoy de acuerdo, obviamente. Dice Katia... En su comentario para nada. Sí, obvio. Tampoco nosotros, ¿eh? Porque es como doble moral a lo que también ella le reclama a Lewis, y ella también hizo lo mismo. Ay, se me borraron los superchats, no sé a dónde se fueron, pero me preguntaban aquí dos cosas, no sé por qué se me desaparecieron. ¿Que si es verdad que existe un WhatsApp en contra, o un grupo de WhatsApp en contra de Nacho? Ah, bueno, sí, hay un, hay un, hay un, este, de hecho yo lo vi, yo lo vi. ¿Qué es? Y es que ve, Nacho, cuando trabajamos en Solo para Mujeres, pues, obviamente nos conocimos. Yo no conviví mucho realmente porque yo me salí, yo me salí ya cuando fue la tercera temporada de Solo para Mujeres, pero estaba Juan, estaba, estaba Rafa, Rafael, de los que estábamos dentro de la casa, estaba Nacho y estaba yo, y a mí Nacho me invitó, me invitó a entrar al chat y me invitó a, me dijo, no, que ya nos conocemos y es que hay que hacer alianza y hay que no nominarnos y todo eso. Antes de entrar a la casa. Antes de entrar a la casa. Y yo le dije, ¿sabes qué, Nacho? Este, híjole, muy temprano para andar haciendo alianzas, ¿no? Como que no me parece leal que nosotros, como hombres, ya estemos, somos cuatro y ya estemos haciendo alianza de no nominarnos cuando todavía ni sabemos quién va a entrar. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo conozco a, yo conozco a, 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 a Ivonne. Ya he trabajado con ella, hemos, tal cosa, somos amigos, hemos convivido muchas veces, no solo laboralmente, sino que nos conocemos desde, desde el CEA. Escuela. Con este, con este Osvaldo, Osvaldo Ríos, yo tenía 22 años de no verlo, pero cuando, él trabajó en, en Abrázame muy fuerte, que yo también fue mi tercer telenovela, y él, él siempre me trató muy bien, o sea, hace 20 y tantos años, me trató muy bien, entonces, ¿cómo voy a jugar así de leal? Este, con Salvador Cervoni también, o sea, lo conozco hace 20 años, sé cómo es, sé que es especial, es complicado, sé hasta dónde cuento con su amistad y todo, trabajamos en, en el Bienamado juntos, viajamos en, en Loreto, estuvimos un mes, nos íbamos a, a, a Coronado, a la isla, nos salíamos al, al barecito, o sea, si convivimos mucho, pues también, no me parece justo, eh, yo ya tener una alianza con acá, y, y, ¿quién más? A Nurka, bueno, en, siempre te amaré, la conocí, no, 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 este, no nos llevamos mucho, ella también empezaba su carrera, pero pues yo ahí la conocí, eh, ¿quién más? A Juan también lo conocí, ah, bueno, Juan estaba en el grupo, total que yo, yo no acepté, no acepté entrar al grupo, pero sí está, el diálogo que yo tengo de Nacho hacia mí era invitándome a, a, a participar, entrar al grupo para no nominarnos entre nosotros, pero yo vi el de Rafa, y en el de Rafa sí está, sí está, sí se expresa medio mal de las mujeres que están dentro. ¿Rafa o Nacho? No, Nacho, Nacho y Juan, Nacho y Juan. Eso yo no lo vi, no sabía yo. Yo lo vi, este, del, del teléfono de Rafa. Yo leí a ver, y empecé a ver, y dije, no, hombre, este, y, 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 y sí, o sea, sí es, este, misógino, la verdad. Nacho. Sí, se, Nacho, y Juan, o sea, sí se expresa feo de las mujeres. Y por eso es. De las mujeres, de las mujeres que aparte, yo no sé si las conocía, las que van a entrar, pero ya se expresaba de ellas como si las conociera de algo. Dice Ana Laura, pregúntale si su hermano la está ayudando y trabaja en Telemundo, el de Daniela. No, su hermano, su hermano no trabaja en Telemundo, su hermano le lleva, vive en Colombia, se dedica a otra cosa, pero él le lleva a las redes sociales, se lleva en marketing, le lleva la gente que dice que no existe el Batallón Navarro, si existe, o sea, no sé si son ocho mil, diez mil mujeres, pero, o seguidoras, pero sí existe. ¿Por qué? Porque yo también estuve dentro de ahí del chat y muchas me han seguido y les agradezco mucho su apoyo y este, pero sí, o sea, le lleva, él lleva sus redes sociales nada más. Ok. Junto con otras gentes que le llevan. Entonces Daniela no está protegida por Telemundo o por alguien ahí, una mano para que gane. No, no, no. Dice Elizabeth, maestra, ¿le puede preguntar quiénes son sus finalistas para él? Mira, a mí, como hombre, me gustaría, creo que al único que veo así, bueno, más bien al único que diría, bueno, este sí se lo merece, puede ser Tony. Y mujer, Laura... Todavía piensas, te iba a preguntar, ¿todavía piensas que Daniela debería de ganar? Este, mira, Laura, no, sí, Laura, Natalia, Daniela, Ivón... Sí, dice... Es que, o sea, la verdad es que siempre, siempre voy a estar en pro de las mujeres, la verdad, o sea, y sobre todo si son madres solteras. Dice... Ah, espérame, otra preguntita más. ¿Tú quieres hacerles alguna pregunta al público para que también te contesten? También se vale si tú quieres preguntarle algo. A ver, ¿qué dice aquí? Me caías bien, pero el ser tan... Pero al ser tan humilde y doble cara a la misma vez y no decir la verdad de Ivón, ahí me caías mal, o sea, ¿qué quieren que...? Pero qué verdad, ¿qué quieres que diga de Ivón? A ver. A ver, diga... Tan humilde es que es malo ser humilde y ¿por qué doble cara? ¿Doble cara en qué sentido? Que, a ver, es Elizabeth, ¿qué? Torres, ¿no? Elizabeth Torres, ajá. A ver, cuéntame, ¿por qué doble cara? Elizabeth. ¿Doble cara en qué? Dice, Miranda, lo siento mucho, Lalo, te tocaron dos tantas fáciles, jajaja. Es broma. Pues es que, ¿qué te digo? Dice, Ivón, no sirve, caballero. Ivón, no sirve, caballero. Dice Sánchez. Dice Karina. Pues entonces hay que esperar a que salga Ivón para escuchar las dos versiones, porque ella lo confrontó en la casa y él tuvo miedo de refutarla, no tuvo el valor. Ah, te voy a explicar eso, te voy a explicar eso, porque estábamos hablando hace rato de eso. No es que no tenga valor. Y yo, en ese momento, yo fui al baño y le dije, oye, y le pedí perdón por no haberme dado cuenta que ella se había enamorado de mí. Y luego me empezó a decir, sí, es que tú y yo tenemos una relación. Y yo, a ver, ¿de qué relación? O sea, yo en qué relación estuve contigo. Yo terminé una relación de cuatro años. Terminé en enero. Tuve una relación de cuatro años. Bueno, tres años y medio, luego cortamos seis meses y luego volví dos dos meses, noviembre, diciembre y en principios de enero terminó mi relación de cuatro años. En el inter de esa relación, yo nunca, nunca tuve nada que ver con Ivón. Nunca. Pero en el momento que Ivón contó la historia y luego yo, o sea, victimizándose porque llegó, yo le pregunté a Potro y sí, pues es que tú la dejaste y yo como que la dejé. Qué relación? Y luego Juan también. No, pues es que está contando tal cosa. Le dije, Ivón, ¿de qué relación hablas? Yo no tuve una relación con ella. Yo tenía una novia. Yo no, yo no andaba con Ivón. Yo nunca anduve con ella y cuando en el momento en que le pedí perdón y ella me dice es que tú y yo teníamos una relación. Yo dije, o sea, en mi cara me vas a aceptar que tuvimos una relación que no existe más que en tu imaginación. Cómo, cómo me voy a poner a discutir cuando ya le estoy viendo a ella que está diciéndome a mí en mi cara y ante las cámaras, porque estaba cuidando que la que estuviera ahí la cámara viéndola. Este una relación que no existe. O sea, le iba a enfrentar a discutir, a pelear y a encararla. Ese fue mi error por no quererla encarar, no, no discutir ahí con ella, porque dije a ver. Reconozco que ese fue mi error, pero cuando salga y si hay necesidad, tú va a ver. O sea, porque sí, efectivamente yo no voy a aceptar algo que no existe, no existe esa relación de la que ella habló, de la que se victimizó y no permito que me esté calumniando y ensuciando una relación que yo respeté, una relación que fue muy bonita, que simplemente se terminó porque teníamos caminos diferentes. Yo quería regresar a mi carrera artística. Cuando yo empecé esta relación, yo estaba despegado del medio artístico y bueno, a ella no le gustaba mucho el medio artístico, independientemente de alguna otra cosa que fue lo que nos hizo tomar la decisión de terminar esa relación. Pero yo siempre respeté esa relación como para que venga Ivonne e invente una relación que supuestamente tuvo conmigo, cosa que no existió. Reconozco que mi error fue no haberle encarado y decirle a ver de qué relación estás inventando, porque no existe tal relación, no existió nunca. Si nos vimos porque somos amigos, o sea, si nos vimos, nos vimos. ¿Cómo? Que estaría bonito que la gente los viera, yo creo que tal vez algo van a pasar cuando salga ella, pero que lo aclararan, porque si te quedaste con una manchita, que la gente de ahí se agarró para sentir ya. No, sí, 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 es que la verdad es que yo, estando adentro, yo no podía ver todo lo que estaba pasando afuera. Cuando veo... ¿No pensaste que ese chisme era tan grave o tan grande? No pensé que era tan grave, o sea, yo dije, bueno, pues ya aclaré aquí, ya creo que ya no pasó y salgo, y todo el mundo odiándome porque yo engañé a Ivonne. A ver, o sea, ni por más hijo de la fregada que fuera, yo empezaría una relación dentro de la casa cuando está mi exnovia, que aparentemente tuvimos una relación hace poco. O sea, no empezaría una relación por respeto a mi exnovia. Oye, ¿y qué piensas? Dice Lu, Ivonne es mentirosa porque dijo que Cervoni solo es oportunista y que nada más fue para la foto cuando su hija estaba en el hospital, y que Cervoni dice que le dio dinero para la operación y estuvo una semana ahí. O sea, que son dos versiones. Ivonne dice que cuando estaban operando a su niña, estuvo Cervoni con ella, pero que fue solamente para la foto y que él es un oportunista. Y en otra versión, Cervoni dice que él estuvo acompañándola y que él pagó la operación. Mira, yo en algún momento sí supe que, bueno, que ellos tuvieron una relación de pareja. También supe que Cervoni la apoyó, no sé en qué sentido, hasta dónde y con qué cosas, pero sí supe porque ella me lo dijo, lo comentó en alguna plática. No, pues Cervoni me estuvo apoyando, no recuerdo, porque a eso no me interesaba a mí. O sea, habló bien de él, pues en ese momento habló bien de él. Sí, 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 sí. Sí, como que le apoyó bien, pero te digo, disculpen, no me acuerdo, no le puse mucha atención, pero recuerdo que sí habló bien de él. De que si Cervoni pagó o no pagó, eso no te puedo decir. No te puedo decir, no te puedo decir, pero sí escuché que hasta ella lo dijo, que estuvo en el hospital. No sé si se acostaba y se dormía en el piso del pasillo o dónde, porque eso no lo sé. Sí. Dice, ¿no te estamos cansando con las preguntas? ¿Sí te están gustando lo que te están preguntando? Digo, si no, tú también responde. No, 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 pues a ver, es que sabes que yo traigo, este, no alcanzo a leer. Tú dime, yo te leo, yo te leo, pero digo, si tú le quieres preguntar algo a la gente, también que te, que te, que tú quieras preguntarle. A ver, pues tú lo que, lo que veas. Dice Andrea, maestra Pati, pregúntale a Eduardo si es cierto que cuando entran al confesionario les dicen a veces cómo actuar afuera. Totalmente falso. Son, son. Ah, sí, hay mucha gente que especula eso. Oye, ellos están haciendo esto porque les dijeron que hagan contenido. No, no, eso no pasa. Tú entras al confesionario porque, o eso de que Cervoni salió y se fue a Televisa, eso es mentira. O sea, es imposible. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que pasara, ahí mismo todos los demás dirían, ah, chingado, pues yo también quiero ir, o yo también tengo otro compromiso. Todos nos quejaríamos, todos diríamos, ah, ¿por qué él sí y yo no? Entonces, desde que entramos sin celular, nadie tiene celular. Cuando tú entras, por ejemplo, yo puedo entrar en cualquier momento al confesionario y decir, jefa, me duele la cabeza, me siento mal. Te van a traer un paramédico que te va a revisar ahorita o te va a decir, bueno, ahorita déjale, hablo al doctor a que te revise y vemos qué pasa. Pero no puedes tomar nada de afuera, del exterior con ellos. No puedes tener. ¿Pero qué? No puedes tener contacto de confesión. No, eso es ahí dentro, ahí es dentro. Tú no sales de la casa en ningún momento. O sea, si tú estás mal, por ejemplo, en el caso de Osvaldo, que el tema de su pierna es delicado, pues vienen, te revisa un médico general y dice, no, pues esto es tal cosa, tenemos que traer un especialista y ya viene un especialista y lo revisa bien y le dice, ¿saben qué? Pues necesita esto, tal cosa. Se lo hacen ahí, al menos que ya fuera algo grave, pues sí te llevaron, pero no pasó. Hasta ahorita no ha pasado. Hay una escena donde Laura Bozzo dice, entra y dice, hablé con la psicóloga y me dijo que yo soy un casi, casi que soy un fenómeno afuera, que no tengo ni idea de lo que está pasando afuera, pero que casi, casi soy un fenómeno. Es que porque, obviamente, tú puedes, por el mismo, por lo que estás viviendo, en su momento, tú puedes pedir, ¿sabes qué? Estoy demasiado estresado, me siento mal, traigo ansiedad o cualquier cosa, me quiero ver a un psicólogo. Y hay unos psicólogos con los que estuvimos hablando antes de entrar, que ya tenemos una relación de cierta forma, y ellos, ellos, este, ellos nos apoyan en todo momento, ellos están dentro de la producción y cuando hay necesidad, no están en cualquier momento, tú tienes que pedirlos y entonces ellos van a venir y tú te llamarán, oye, Laura, ven al confesionario y entonces ya tendrás tu sesión ahí con tu psicólogo. Y ya si el psicólogo te comparte algún dato exterior, pues es cosa del psicólogo, pero hasta donde yo sé. ¿La sesión es presencial, así, de uno a uno o es a través de un médico? Claro, no, es ahí uno a uno, o sea, es como cuando, este, un día yo estaba bien malo de la panza y entré y llegó el, o sea, el doctor... De tanta nutella, de tanta mantequilla de mano. No, ¿sabes qué? Que la comida, a mí al principio yo duré dos semanas inflamado el estómago, este, malo, malo, malo el estómago, o sea, no me estaba cayendo bien la comida, la verdad. Oye, una pregunta, cuando están en el confesionario, ¿qué tienen enfrente? Cuando van y nominan, ¿qué es lo que tienen? Tú llegas, es un cuarto, es un cuarto que tiene como, no sé, unos tres metros de ancho y unos cuatro metros de fondo, hay un sillón individual y enfrente solo ves un vidrio, unas cámaras, pero un vidrio como espejo que tú te ves de reflejo y cámaras. Y, obviamente, en ese espejo, pues ahí hay cámaras, más cámaras y audio, ¿no? O sea, sistema de audio. ¿Ya conoces la voz de la jefa? O sea, más bien la cara. Ah, la cara ya. Ya. Pero hay varias, ¿eh? Sí, pero Jessica, la número, la principal. La mera mera, híjole, es que no, ¿sabes qué? Que no, si me dices, ¿cuál es la jefa? La mera mera, no le pongo cara todavía. O sea, si de repente volteo y, ay, se me hace que esa es la jefa, pero, pero no, no le he puesto mucha atención, la verdad. No te la han presentado oficialmente. Como, ah, mira, aquí está la jefa. Pues no. No se las presentan cuando salen. No. Ah. Oye, Eduardo, dice. La jefa, pues es la voz, no la persona. Sí. Sí, ya. Aquí en mi canal entrevisté al que hace la voz en off de Telemundo y de todos los spots, spoilers, o ¿cómo se llaman? De la casa de los famosos, de las, ¿cómo se llaman? De las series y de la novela que están haciendo la de, ¿cómo se llama la novela? No sé qué, de un engaño. Ah, este. ¿La que están haciendo? ¿Cómo? La que están haciendo, ¿cómo se llama? Historia de un engaño. Sí, la historia, historia de un engaño, sí. Historia de un engaño. Ah, pues aquí yo entrevisté al mero mero, al que hace la voz. Ah, al de así, mira, tararararararar. Ya son más de las 10 de la noche en México. Danos aquí motivación para que no se me duerman aquí las señoras. Ya, ¿verdad? Ya me voy a ir poniendo la pijama. Ustedes no se fijen. Póngase cómodo, que aquí no hay pijama. Ya me voy a poner la pijama. Oye, dice, dice Yuri, se llama Jiria. Dice, pregúntale para, pregunta para Eduardo. Si él cree que Ivonne la siguen apoyando porque está jugando muy bien su carta de victimización. Sé que hay mucha gente, me queda claro, que se ha ganado o ha empatizado con ella, ¿no? No sé si es la gente que tiene ella por su trayectoria artística o gente que simplemente de aquí le ha gustado cómo está jugando, ¿no? Es que mira, yo, tal vez yo estoy equivocado. Yo de repente dije, yo ahorita me pongo a analizar y digo, a ver, cuando yo entré a la casa dije, bueno, pues a ver, yo me considero una persona educada. Siento que tengo principios y valores, que vengo de una familia tradicional mexicana. Como te digo, mis papás tienen 60 años de casados. Y digo, pues eso puede funcionar, pero ya ahorita veo, digo, a ver, es la casa de los famosos. Pero entonces, ¿qué es lo que vende o qué es lo que realmente tiene que ganar? ¿Qué características son? ¿O qué cualidades son las que hacen al ganador de la casa de los famosos? ¿Cuáles son? Tú nunca habías estado en un reality. O sea, no importa, no importa. No, pues un reality de baile, pues tienes que ser bueno bailando, ¿no? Pero no en ninguno encerrado. Pero un reality aquí de personalidad, no. O sea, pero entonces, explícame. ¿Sabes? El programa es un reality, o sea, es un, más bien es la casa de los famosos. ¿Qué características tienes que tener? O sea, entre menos principios y valores tengas, mejor. ¿Entre más inteligente y maquiavélico seas, es mejor? Yo. O sea, ¿te sirve más, para ganar la casa de los famosos, te sirve más leer el manual del guerrero, o te sirve más leer la Biblia todos los días? ¿Te sirve más cómo, cómo, este, tener conocimientos de manejo de personas? ¿O te sirve más aprender sobre más moral, más ética, más...? Yo siempre quise apoyar a alguien de la casa de los famosos, o esa era mi ideología, alguien que nunca haya estado en un reality, porque alguien que es virgen en reality va a jugar más, más auténtico. Más íntegro, más, más auténtico. Más tamaño. Ajá. Ya cuando, cuando tienes experiencia, pues ya sabes a qué juegas, ¿no? Ya sabes qué es lo que necesitas, ya sabes qué es lo que vende, qué es qué contenido puedes hacer. Yo te digo, yo por eso es lo que te dije al principio, eso fue mi error, no haber hecho una estrategia, porque yo dije, mira, yo voy a ser Eduardo Rodríguez tal como soy, sin máscara, sin personajes, o sea, yo voy a ser como soy en la vida real. Quiero que la gente me conozca como soy. Pero no, resulta que necesito pensar en qué contenido voy a estar haciendo. Claro. Fíjate, date cuenta una cosa. Cuando, al principio que llegamos, a mí me gusta cocinar, pero Salvador y Osvaldo agarraron la cocina. Eso, el agarrar la cocina ya te sirve, porque a mucha gente, a mucha gente, aparte que te da cámara, a mucha gente y la mayoría no le gusta cocinar. Entonces, si ya te sirven la comida, si ya lo tienes hecho, pues, ¿qué te molestas, no? Entonces, siempre vas a defender a quien te hace de comer. Como Tony, que ahorita ya tiene un protocolo bien largo para los hot cakes que hacen la mañana. Exacto, entonces ya mucha gente, ya, entonces mira, el hecho de que tú les cocines a la gente, siempre vas a tener contenta a muchos, a la mayoría. Conza llena, corazón contenta. A mí, te digo, yo cometí el error de que cuando la comida no me estaba cayendo bien, debí de agarrar la cocina y ponerme a cocinar si me gusta. Y ese fue mi error. Yo dije, bueno, pues ya no les voy a quitar aquí el espacio si ellos son los cocineros. Cuando yo te pude haber hecho, compartido con el público, fíjate, pude haber estado haciendo dietas que pude haber estado compartiendo con el público, basado en los, en los, en el, en contenidos nutricionales que dices, a ver, tanto porcentaje en esto, tanto porcentaje, tanto de proteína, y al mismo tiempo que iba cocinando, iba explicando los contenidos nutricionales. Bueno, estamos sirviendo ahorita tal pechuga que, o tal, tal, este, tal, 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 sí, o sea, bueno, tal proteína animal o tal, y este es el carbohidrato, y este es la ensalada, y así, y estamos compartiendo la dieta. Pero, Eduardo, ¿tabas contenido cuando te ponías en la caminadora a correr todo sudado? También eso es contenido para las señoras. También, pero también pude haber dicho, a ver, aquí vamos a hacer esta rutina de, de, de tanto de correr como también te digo, pude haber puesto rutinas. Pero pues te traían distraído. Entrenamiento, entrenamiento funcional, que a lo mejor lo puedes practicar en tu casa y no necesitas, este, tanto equipo, ¿no? Que puedes, ah, pues aquí vamos a agarrar el sillón, o tenemos esta silla. O tipo de frijoles, en una, en un calcetín, en esas, pues sí, lástima, lástima que ya no, tú, este, entrarías a otro reality si te vuelven a invitar a Big Brother, por ejemplo, entrarías a Big Brother, ya más amañado. No, pues sí, porque ya tendría un poquito de colmillo en eso, ¿no? La verdad, la verdad, entonces sí sirve la experiencia de estar en un reality. Claro, claro que te sirve, porque ya no vas a pensar en que voy a llegar y voy a ser yo y me voy a distraer con tal cosa, o, o este, ya mejor te cuidas de no, ya te cuidas de no distraerte y tener claro tu objetivo, ¿no? Cerboni fue muy, es muy astuto, es, está haciendo bien su juego. Dice Freddy Lalo, es muy bueno que te hizo. Y esta, Nurka lo detectó luego, luego. Ah, sí, Nurka es muy inteligente. Este es un estratega. ¿Tú crees que cometieron un error en haber sacado a Nurka o crees que hubiera estado mucho mejor que se hubiera quedado para que también dé más contenido y estaba poniéndole mejor? Yo, yo creo que sí hubiera estado, pero también entiendo que ella, el hecho de que marcó tan fuerte la división, o sea, bueno, hay un, un, un lema que es de estrategas, que es divide y vencerás, ¿no? Divide y vencerás. Entonces ella inmediatamente buscó dividir la casa para, para empezar a hacer su grupo. Pero creo que sí, no hubiera provocado esa división ni ese conflicto tan, tan fuerte. Bueno, la que en realidad lo empezó fue, fue Brenda con el chisme de Nacho y Julia. Pero, ¿cuál chisme? O sea, ¿quién fue el, quién fue el chismoso realmente? Pues es que, o sea, cuando se detonó esa, esa comunicación, pues, o ese comentario. Pero, ¿quién? A ver, ahí se juzgó a Brenda cuando Nacho sí dijo lo que Brenda decía. Nacho sí mintió, pero digo, desde ahí como que fue. ¿Nacho sí mintió? Sí, Nacho mintió. Yo siempre lo he dicho, Nacho mintió, y eso es algo que no me gustan los hombres, en las personas no me gusta que sean mentirosas. Nacho mintió y nunca lo aceptó ni con sus compañeros de cuarto ni con la gente. No, 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 y así hay una, fíjate, tú lees a Nacho que es misógino y lo niega, pero tú ves el, 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 este, el chat de, de, que tiene Rafa, y de verdad, o sea, todas las mujeres que te escuchan, se les, se le caen, se le caen de vergüenza de cómo se expresa de ellas. O sea, ¿lo dejarían de seguir, de saber cómo se expresa de ellas? Sí, claro, claro, claro. Porque no se expresa de una, se expresa de todas las mujeres, y yo digo, yo creo que Nacho no conocía a ninguna de las mujeres, pero ya las estaba calificando de una manera que a ninguna mujer le gustaría que la califiquen así. Pues sí, no. Bueno, es más, simplemente cómo atacó a Ivonne, o sea, aún yo, independientemente el, el, el conflicto que yo tuviera con Ivonne, de cómo me afectó, yo no la atacaría como la atacó Nacho y Lewis. Porque sí fueron muy duros con ella. Bueno, oye, dice, dice Freddy, Lalo, escuché que te hizo mal el sazón de Osvaldo. Sí, creo que es que no, todavía no entiendo qué era lo que le ponía, si era mucha grasa, mucha grasa o mucho condimento, o creo que las dos. Yo generalmente cocino un poco más, más este, más natural, más, más saludable. Fíjate, te va otra cosa de estrategia de, de Nacho. Ah, bueno, te lo dije la otra vez ya. No, cuéntamelo, cuéntamelo. No, de, de, de cuando la segunda semana que quedó nominado, ¿cómo se puso a llevarnos a todos? Ah, sí, comida. Comida, tus lentejas y tú, te llevaba tu platito así, y mira, te traigo y quieres, y quieres, y ¿sabes qué le ponía a toda la comida? Azúcar, me dijiste. Azúcar. Azúcar. O sea, cantidad de azúcar, que, ¿a quién, quién, quién prueba algo con azúcar y no le gusta? A todos, el azúcar es un, una droga. Es que leyó el libro de cómo hacer amigos e influir en las personas, por eso. Sí, va. Pero, ¿tú crees que Nacho, entonces, está en personaje? ¿Está fingiendo alguien que no es? Porque las tiene a todas bien enamoradas. Yo ya les dije, no se vayan porque sea alguien guapo, no se dejen. No se dejen, no, Nacho es guapo, y es guapo, pero yo, o sea, yo estoy seguro que Nacho es más, no necesitas estar seguro, analiza su vida, o sea, él realmente no ha tenido una relación formal, este, estable, porque no es una persona fácil. A mí me cayó gordo cuando dijo que él invita a una mujer por primera vez al parque, y él hace el café en un termo, y él hace los muffins. ¿Qué tal? Para llevarlas al parque, para saber si son interesadas o no, eso no me gustó. Dije, ay, o sea, qué sé yo, qué voy a andar perdiendo, ni que fuera aquí, como para que ni siquiera inviertan en mí en un café. Oye, las mujeres cuestan, no manches. Que ni siquiera te lleve a comer, a cenar, o sea, qué pena, ¿no? Para ver si eres interesada, o sea, ¿cómo? Eso tampoco me gustó, pero bueno. No, no, no. Yo lo que sí les tengo que reconocer a las fans de Nacho y a las fans de Natalia es que ellas son muy respetuosas, siempre, al menos a mí me han tratado muy bien, muy respetuosas, educadas, y las de Nacho y las de Natalia. ¿A ti te han subido los seguidores o te han bajado? ¿Te llegaron más fans o te han abandonado? No, me han subido, me han subido. Qué bueno. Bueno, aquí hay de todo, dice Hortencia, dice, este señor Eduardo es un poco hombre, pero como no tiene cara, pues su comentario, pues como que... Fíjate que es curioso porque la gente que se expresa así de mí, luego me meto a sus perfiles porque todavía hasta me tomo el tiempo de querer aclarar. Digo, a ver, explícame por qué me estás juzgando de esta manera y te voy a tratar de explicar o dar mi versión porque siempre cuando se escucha una versión, pues siempre hay otra, ¿no? Siempre hay dos. En un conflicto siempre va a haber dos lados, entonces hay que escuchar las dos partes para formarse un criterio. Entonces, este... Y entonces me pongo a tratar de leer estos perfiles. No tienen foto. Luego tienen... No lo sigue nadie. Nadie lo sigue. O sea, sí, ellos siguen como a 100, 200 personas, pero nadie lo sigue. Y cuando son personas reales, pues de perdido a los que sigues casi te están siguiendo, ¿no? Sí. Mira, dice... Aquí dicen de lo de vikinga. Ajá, dice Lalo, usted atacó a vikinga con Laura. La ataqué, pero fue porque yo traí ese tema que a mí me llegó que... Que vikinga le dijo a Laura que yo le había aventado a propósito el globo en la cara. Y así fue como yo le dije a vikinga, a ver, nada más quiero que me expliques porque no logro entender, estas fueron las palabras, cómo puedes decir que yo le aventé a propósito este globo a Laura. Yo fuera de eso no la ataqué. Yo sí le comenté esa parte y este... ¿Y qué más? Y ya, le aclaré esa parte. Dice, Pati, no nos decepciones. Elizabeth, ¿por qué te estoy decepcionando? ¿Qué hice? ¿Por qué? No sé, pues que digan, o sea, expliquen bien las preguntas, los comentarios. Dice, pero fuiste... Y respetuoso porque no paraste a Laura. No, pues a ver, para tú a Laura. Oye, ¿y Laura está en personaje o es ella real? Porque ofende, pide disculpas. Mira, ¿sabes qué? Es que Laura es... Ella es así y yo, de verdad... Yo en un principio tenía una imagen muy diferente de Laura. ¿Cómo la tenías? Este, Laura, o sea, yo dije, no, es que yo siento que Laura no comulgo de nada de su persona, ¿no? O sea, siempre defendiendo bien a las mujeres, todo eso, siempre voy a estar en pro de esto, pero como que al hombre lo ataca mucho y dije, no, o sea, no puedes atacar sin conocer siempre las otras partes, ¿no? Como Nacho a las mujeres, Laura... Exacto, pero yo conocí a Laura y dije, ¿sabes qué? Laura es como si fuera una niña de repente, pero niña de 12 años, porque es de mucho corazón y si tú, este... Tú le caes bien, te va a defender a ojo cerrado, a ojo cerrado como Leona, pero puede que te defienda porque tú le hablaste bonito, si le hablaste muy bonito te va a defender y a lo mejor no tienes toda la razón, entonces ahí le falta a Laura siento que conocer bien a la persona antes de defenderla totalmente. Sí. Mira, le doy las gracias a Gisela que me mandó un superchat y dice, Lalo, Julia sí coqueteó con Lewis, hay videos. Ay, pues eso, si los tienen, mándenlos, compártanlos. Sí, sí hay, no, sí coqueteó, ¿eh? Sí estaba de... Es que todas las mujeres ahí, la verdad, pues entraron también con el arte de la seducción a todo lo que dan. Es normal, sí, todas. ¿Tú crees que me preguntaban aquí? Bueno, dice, dice Aida, gracias por el superchat, Aida, dice, no le dijiste a Natalia, pero sí te burlabas, así como te ríes y te burlas de Potro y los demás ardidos en las galas. Ok, no, pero de sí me burlaba, ¿de qué? Pero sí me burlaba. ¿De Natalia? No, no le dijiste nada a Natalia, pero sí te burlabas. A oscuras, o sea, o aparte, antes de la gala, antes de la cena, me imagino. ¿Me imagino? Sí. No, no, no recuerdo en qué momento, pero... Dice, Eduardo, tú y Laura también planearon el ataque a Natalia en el cuarto morado. Están los videos, dice Kenia. Por eso, el hecho de que a mí, por ejemplo, Cervón y en ese momento nos haya dicho, oye, hagan esto, a mí no me va a decir él qué es lo que tengo que hacer. O sea, a mí si me nace, voy a hacer lo que me nazca a mí. Y yo sí lo que tenía era que le quería preguntar a Natalia, y estando Laura, que era la otra, afectada, ¿por qué? ¿Por qué había dicho eso? Pero eso, ¿a quién se lo voy a preguntar? Pues a Natalia, porque fue la que estaba, había dicho eso a Laura, que yo le había aventado el globo. Entonces, ni modo que le pregunte a Ivonne si ella no tuvo nada que ver. Obviamente le tenía que preguntar a Natalia. Sí. Oye, me llegó un comentario aquí en el Instagram, y te lo voy a leer, porque dice, Pati, Eduardo miente. En la cena le dijo a Natalia, a él le gustaría, ¿cómo? A él le gustaría que le dijeran pros, a una hija tuya, a que Natalia te dijo, creo, que sí a él. Ah, sí, no, pues obviamente no, a mí no me gustaría. Dice, mi hija no andaría con un pasado, no le dirían pros. ¿Cómo, cómo? A ver, si a mi hija. Dice, Pati, Eduardo miente. En la cena le dijo a Natalia. No estoy mintiendo, primero, no, no, no puedes juzgarme que estoy mintiendo, porque no estoy mintiendo, no estoy mintiendo. Dice. A ver, que si, 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 si Laura, si Laura ataca de una manera a Natalia, ella está peleando con Natalia, yo no me puedo meter porque ella tiene más información que yo. Yo no le di, yo no le voy a decir a Natalia eso, porque yo no sé, no me consta. Yo no se lo voy a decir. Pero ella dice que, pero ella dice aquí, deja, termino de leer el mensaje. Dice que a Natalia, ¿cómo? Que a una hija tuya no te gustaría que le dijeran pro, y que tú contestaste, mi hija no andaría con un casado, por eso no le dirían pro. Pues sí, siento que, pues sí, yo no, yo no, yo no permitiría que mi hija anduviera con un casado. O sea, yo le daría una educación para, para escoger una buena pareja, pues al menos un soltero, ¿no? Sí. Bueno, y otra pregunta por acá dice, dice, este es Mario, dice, ¿le puedes decir a Lalo que si va a esperar a Daniela, le dé una explicación? Que tú se la des, o que ella te la dé. No entendí bien la pregunta, pero el comentario dice eso. Pues es que no siento que haya mucho que explicar, o sea, bueno, yo tal vez le pueda decir, este, o sea, ella tarde o temprano se va a enterar, ¿no? De, de las cosas, ¿no? Pues sí. Bueno, déjame ver qué más dice, no defendiste a Natalia y te dicen poco, hombre, no, no ofendamos nada más así, al menos en mi chat, ya saben que no me gustan ese tipo de comentarios ofensivos, chicos, somos 3,000, 3,500 personas en vivo ahorita, solamente, solamente. si, si una, si un, si un hombre, si un hombre ataca a una mujer, yo me voy a meter, como, como no estoy de acuerdo, como Nacho y Lewis atacaron a Ivonne, independientemente que yo tenga mis diferencias con Ivonne, no se me hace justo que cómo la atacaron, pero yo no le puedo decir a una señora mayor de edad que no, no le diga lo que le quiere decir a, 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 a otro, a una chava por la información que ella tiene, que yo no me consta que no sea verdad. Sí. Pregunta Andy que si pudiste hablar con Lewis, platicaron. No. No. Cuando lo veas, dile que lo queremos aquí en la, si lo ves, si lo puedes, le puedes dar el recado, dile que, este, que le mande mensajito, a ver si puede venir, que porque las chicas aquí lo quieren, lo quieren, pues, saludar aquí en el, en el chat de aquí del canal, a ver si quiere y puede. ¿Le dices? Gracias. Dice Nacho, Eduardo, ¿qué piensas de que Ivonne le dijo a Nacho que él se vendía con productores y que era patético? ¿Eso no es ataque? ¿Qué piensas? Es lo que te estoy diciendo, que a mí no me, no se me hace, que, que, que Nacho haya atacado a Ivonne cuando yo la conozco que Ivonne tiene 25 años de carrera. Cuando yo me ha tocado ver su trabajo, es, es buena actriz, y este, y yo de Nacho no conozco nada. Mira, te leo un comentario de Yulea, dice, Patti, cuando humillaron a Eduardo con esos videos en la gala, hoy sus amigos del cuarto morado se burlaron de él y hasta apoyaron su comportamiento de Daniela contra Cervoni, el equipo de los azules. Solo quería darle este mensaje a Eduardo. Ok. O sea, que tus compañeritos del cuarto morado, Julia. Sí, no, no, no estoy, no estoy de acuerdo en que apoyen eso, pero tampoco les puedo obligar que no apoyen, o sea, cada quien decide a quién apoyar, con quién se identifica en la forma de ser, en su proceder. Es como decir, tú me dices que, que, que Julia, sí, le coqueteó a Lewis, enséñame, dónde le coqueteó, y yo ya digo, ah, sí le coqueteó, entonces, no digas que, sí le diré, Julia, no andes diciendo que no le coqueteaste, porque yo ya te vi que sí le coqueteaste, pero, algo que, no puedo defender, algo que yo no veo, no puedo defender. sí, dice, Pati, dile que somos muchas que apoyamos a Nacho, dice Lili, es que las fans, las fans así son, te digo, van a ver siempre lo guapo, lo bueno, lo bonito, lo, las características que les gustan de sus, de sus artistas, y es, está válido también que los defiendan, te digo. Ok, a ver, dime una cosa, si tú sabes que, que Nacho, si tú ves un, 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 este, un, un mensaje, una, una conversación donde Nacho se refiere de putas a las mujeres que van a entrar a la casa, ¿qué piensas de él? Te cambiaría, ajá, diles, te cambiaría tu mentalidad de él. Porque, hasta donde yo sé, él nunca ha trabajado con ellas, ni las conoce. Entonces, ¿qué piensas de él? Sí, o sea, le dijo a todas las que entraron ahí, eso, a las compañeras. Yo lo leí. Tú lo leí. Y se lo dijo a Rafa. Está en el chat del grupo donde está Juan, y Juan habla también del tipo. Es Juan, Rafa, y Nacho. Yo tengo la conversación que yo tengo con Nacho, donde él me invita a entrar a ese grupo. Yo le dije, no me parece justo, justo estar haciendo alianza, porque yo conozco a todos los demás, y no me parece hacerle alianza, porque eso es desleal. ¿Y quién crees que haya filtrado esa información? ¿Quién crees que haya filtrado ese chat? A ver, yo no sé si se ha filtrado. Yo he visto ese chat, porque está en el teléfono, yo vi el chat, del teléfono de Rafa. Ah, porque Rafa ya salió. Porque Rafa salió primero, y el chat lo tenía, estaba también Rafa en el chat. ¿Y Rafa también se expresó así de las mujeres o no? No. ¿Él no? En lo que yo leí, no. Y no me parece, por ejemplo, yo la percepción que tengo de Nacho sobre las mujeres era sin haber visto este chat. Era simplemente por cómo yo lo estaba percibiendo al referirse a algunas mujeres en sus comentarios. Ya. Pero ahorita ya de ver más comentarios, al ver el chat, digo, ¿cómo puedes no darte cuenta cómo es él? Así como decimos, yo digo. ok. Es como yo, es como, es como digo, a ver, la, la ex esposa de Johnny de, está guapísima, y yo me ciego y la apoyo, y resulta que, hizo no sé qué tantas cosas, ¿no? Muchas. En contra de él. Entonces, bueno, yo no puedo cegarme a, simplemente porque me llama la atención, porque si está guapa o no está guapa. Sí. También hay, hay que conocer bien a las personas, y no dejarse llevar nada más por la paella. Yo soy una de las que apoyaba la, la, pues la bandera con la que entró y ponen a la casa, Eduardo, yo de verdad, le hice un video así de que, de su pasado, de, de su, de su carrera actoral, y de toda su historia que me la sé, de todo lo que ella ha pasado, y lo que le ha batallado. Yo la apoyaba, pero conforme he visto su desarrollo en la casa, a mí me decepcionó. Y las mentiras que ha dicho, eso, no puedo con las mentiras, soy como Daniel. Tú te, tú te, tú te, tú te has dado cuenta que, que no coincide, ¿no? O sea, no puedes decir, ella habla verdad cuando se está dando, te estás dando cuenta en qué momento dijo esto, y ahora está diciendo esto, y no macha una cosa con la otra, ¿no? Sí. Es inevitable darte cuenta de las cosas. Sí, es inevitable, exactamente. Y la gente, aún así, con uñas y dientes que está bien, la defienden y le creen, a pesar de que ven, las actitudes, las miradas, las mentiras, es lo que yo no entiendo, o sea, como, pero pues, es cada quien. Es como dices, a ver, o sea, ¿por qué sacó lo que dijo de nosotros, en este programa? Y a la cámara, y a qué personas, a personas que ni siquiera, oye, tú algo así, pues vas y se lo cuentas a tu mejor amiga, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues resulta que, híjole, yo tuve algo que ver con él, o con ella, y pues me enamoré, nada más que no hubo nada, pero yo estoy enamorada de ella, estoy enamorada de ella, y pues no sé cómo hacerle, pues se lo cuento a mi amiga, no se lo cuento a alguien que acabo de conocer, y luego, no solo a él, sino también acá, y también acá, que también los acabo de conocer, y lo comparto a personas que tienen muchos seguidores, que tienen, este, no sé, o sea, a mí, eso no me pareció, como que honesto, ¿no? ¿Por qué no vino y me lo dijo a mí? No, y más si estás enamorado, pues le dices a la persona, pues sí, o sea, oye, tenemos 25 años de conocernos, esto ya lo habíamos platicado, pero bueno, el comentario aquí está, para que no digan que no leo todos, dice, pregúntale por qué no lo dejan ver a su hija, de eso no habla, no, claro que sí me dejan verla, hace rato estuve hablando con ella, ya ven, lo que pasa es que ella, yo vivo en México, y ella vive en Estados Unidos, y mis hijos viven en Estados Unidos, entonces, por más que los quiera ver todos los días, no puedo, pero hablo por FaceTime, y ahí los veo, hace rato le tomé una, o sea, si hablo con ella, yo no sé de dónde sacaron, que no me dejan ver a mi hija, pues sí, ese rumor también salió, cuando tú estabas, a lo mejor dentro de la casa, pero es que, hay, o sea, como que, no sé, siento que, que pensaron, que no me dejan verla, pero, me refiero, a que no tengo, la relación que quisiera, porque yo soy súper niñero, y yo quisiera, tenerla todos los días, que la relación, o sea, la mamá de, la mamá de mi hija, no, no fue como con la mamá de mi hijo, que yo me casé con la mamá de mi hijo, estuvimos cinco años, casados, este, yo a, a José Eduardo, pues lo llevaba todos los días al colegio, o sea, compartimos mucho, y a mi hija no, o sea, yo me separé, muy, muy, muy pronto de, de este, de la mamá de mi hija, o sea, mi hija tenía cinco meses, cinco meses, entonces, este, siempre fue así, yo viviendo en México, iba, iba a Miami, la veía, y, o sea, siempre ha sido, cuando uno vive en diferente país, es difícil, de ver a tus hijos, y de pronto, es más difícil, cuando de pronto, su mamá, no, no, hace el esfuerzo, o sea, no hace como, como lo que, está en sus manos, para que tú puedas ver a, a, a tus hijos, no, no, no procura como, por forma, fortalecer esa relación. Sí, mira, dice, Denise, gracias por el super chat, Denise, dice, Nacho, tiene muchísimo apoyo acá afuera, hasta helicóptero y serenata la llevamos, me gusta lo transparente que es, y fiel a sus valores, saludos. Bueno, qué bueno. Como te digo, las caretas en algún momento se tienen que caer, y la personalidad, la verdadera personalidad de todos los que están ahí adentro, tiene que aflorar, ¿no? La verdad. Pues sí. Sale tarde o temprano. Dice, hay, vi otro, dice, pregúntale a Leida Núñez, a Humberto Zurita, qué piensa de esa problemática de Ivonne. Claro, o sea, yo, yo, fíjate, yo también hace unos, hace un año, o un poquito más, que, que vi a Ivonne, que sacó un, a, a, a un reportero, en una entrevista, sacó que, este, Sebastián Rulli, salió con ella, hace 20 años, cuando hizo el Tigre de Santa Julia, y dije, o sea, Sebastián Rulli tiene una relación estable, súper padre, súper bonita, con Angelique, y llevan, muy enamorados, o sea, para qué vienes a hablar, cuando vas a estrenar una, novela, hablar de un, de algo que pasó, que nadie se enteró, y que, con qué objeto, ¿no? Pues es como, es como yo digo, a ver, pues yo salí con, ¿con quién? ¿Con quién? Cuéntame, no te hagas. No sé, bueno, cuando fui novio, cuando fui novio, de Susana González, este, un día, nos peleamos por tal cosa, no, o sea, ni al caso, o sea, como para, para qué, a ver, anduvimos ocho meses, o sea, no viene al caso mencionarlo ahorita, ¿no? o sea, sí, 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 estoy contestando las preguntas, o estamos contestando las preguntas, de todo lo que ustedes están aquí, preguntando, es mucho material, de ustedes mismas, que quieren conocer a Eduardo, y él aceptó muy amablemente la entrevista, y estamos aquí, más de 3,500 personas conectadas, espero que le hayan dado ya su like al video, y que también se suscriban al canal, es importante, yo puedo traer, o puedo invitar a quienes ustedes me soliciten, y si ellas aceptan, pues es nada más, pregunten las cosas con respeto, es todo, nada más, dice, ay, qué hueva de escuchar a este, ay, pero es lo que les digo, no, ese tipo de comentarios, no, no me gusta tan, tan ofensivos, dice, los fans de Nacho son pagados por alguien que lo protege, dice Tina, hay rumores de todo, dice, ay, es que van bien rápido, dice, uno ya puede ser, uno ya no puede ser cordial, porque ya estamos coqueteando, ay, claro que hay un, ay, uno sabe, dice, obvio están conociendo a los demás integrantes, ni modo que la miren feo, pues sí, como que la, ya no entendí, que la miren, o sea, que no es cierto que estaba coqueteando, obvio estaban conociendo a los demás integrantes, obvio estaban conociendo a los demás integrantes, ni modo que lo miren feo, que la, que lo mirara feo, o sea, que no había ningún coqueteo, pues que todo era, ah, de, de Julia, o de quién hablamos, de Marta Julia, que quieren que te pregunte de Marta Julia, pero no sé qué quieren que te pregunte de ella, nada más me dijeron aquí, ay, se cortó, o no sé qué pasó, pero, vamos a, dice, pueden conseguir los chats de los que habla, para probar lo que dice de Nacho, es que los chats no los tiene él, los chats los tiene esta, este, Rafa, es lo que dijo, dice, ¿por qué hablan mal de Nacho? No estamos hablando mal de Nacho, estamos contestando preguntas de ustedes mismos, de ustedes mismos, déjame ver, a lo mejor se le acabó el celular, la pila, ya nada más para que se despide, lo dejemos descansar, déjame ver, porque ya son las 11, aquí estamos muy a gusto, porque aquí en Canadá son las 9, pero ahí en México ya son las 11, déjame ver, nada más, tenemos, dice, a ver, me gustaría que los comentarios que quiero leer, sean con fotografía, porque también es importante que las personas que opinen, tengamos un rostro, para mí es importante, ok, dice, ya se molestó, no, yo creo que se le acabó la pila, yo creo que se le acabó la pila, dice, el juego es adentro, no afuera, y si los chats existen, ya eso no importa, dice Senia, dice, Eduardo, fuiste víctima de este feminismo extremo, en la vida, te ayudará a salir adelante, oigan, a mí me interesó mucho todo lo que me contó, de cómo está el cuartito de los nominados, que tienen un vidrio, que tienen un espejo, me encantó esos detalles que yo quiero saber si alguna vez ellos han escuchado, han visto la voz de la jefa, pero en persona, porque eso es interesante, me gusta todo eso, entonces preguntémosles cosas así que queramos saber también, yo lo digo para la próxima, de lo que no podemos nosotros ver como espectadores dentro de la casa, si las maletas que les dan, se las van a quedar, aunque sean rositas, a ellos no les importe, las van a seguir usando, yo no sé, cositas así que me gustaría saber, dice, y si no están juzgando Nacho, como de que no, y es pura envidia, bueno, aquí se está hablando de que existen unos chats, donde hablaban mal, de las mujeres que iban a entrar a la casa de los famosos, acuérdense, él los vio, y si lo dice también, yo sí le creo, no tengo por qué no creerle que existen esos chats, recuerden que es normal que no nos, no nos, este, que no nos aferremos a que porque veamos a un, a un artista y lo idealicemos, pensamos que esa persona no es capaz de decir o de hacer cosas, también hay personas que tienen un lado oscuro, como todos, ¿no? Dice, Patty, pregúntale que piensa de que Daniel está haciendo lo mismo que critica a Natalia y Ivonne, está siendo incongruente, ay, dice, bueno, bueno, muchachos, no se pueden quejar, no se pueden quejar a todos los que estuvieron aquí más de dos horas, ya tenemos dos horas diecisiete, no se pueden quejar, ya nada más, quiero ver si regresa Eduardo, porque seguramente se le ha de haber acabado la pila, él es, él nunca ha sido maleducado, al menos no conmigo, entonces, es para que ya se despida, porque también ya los quiero dejar descansar, no los quiero, este, cansar mucho, estamos, estuvimos hablando de todo, no se pueden quejar, es la segunda vez que viene Eduardo aquí, y yo quería, pues, que me contara eso, ¿no? Que casualmente, pues, está pasando ahorita él, este, este merequetengue de los videos, eh, y de lo que pasó con Daniela, con Cervón, y ya nos, ya conocimos un poquito más de ellos, a, a, a través de, de las opiniones y de los ojos de Eduardo, entonces, espero que ustedes también se hayan quedado satisfechos, Rafa, gracias por tus preguntas, gracias a todos los que han estado aquí participando, a los que vinieron nada más al chisme, gracias, solamente seamos, este, seamos tolerantes con las diferencias de los demás, ok, no todas las personas vamos a pensar igual, no podemos, somos millones de personas en el mundo, dice, Pati, ya son las doce y media y tengo que trabajar, y yo, ¿qué quieres que haga? Mañana continúas viendo el programa, mañana continúas viendo el live, queremos a Lewis, ya sé que quieren a Lewis, ya me dijo que le va a dar el recado a Lewis, así que tranquilos, vamos a esperar a ver si Lewis también le interesa, dice, acá en Los Ángeles son las nueve y quince, aquí también son las nueve y veinte en Canadá, es temprano, pero en México ya es tarde, dice, yo como mujer me valoro y me respeto, por eso no defiendo a hombres como Nacho, dice Tania, ver para creer, eso es mentira lo de los videos, dice Dagmar, pues es que vamos viendo, vamos viendo, porque también ya vimos que nosotros como receptores, tenemos la información a veces transgiversada, ay, ay, dice, no creo lo de los chats de Nacho, porque Rafa hasta ahora lo saca, aquí hay gato encerrado, para mí de otro celular le puso, pues es que mira, Ray, yo entiendo que podamos desconfiar, pero si está diciéndote alguien a quien invitaron al chat, que lo leyó y que se los enseñó, Rafa, pues, no sé por qué no nos cuesta tanto trabajo creer a veces las cosas, las cosas que no nos gustaría conocer de nuestros artistas, de nuestros, de quien las miramos, dice, claro que es una mentira, envidia es mentira, dice, Rafa no se va, no va a mostrar los chats, porque él también ha de haber dicho algo también, todos tienen cola que les pisen, sí, por ahí puede ser, pero ya viste que dijo Eduardo, que no, el que él no contestó nada de eso, dice, no creo en estos envidiosos, y son mañosos para hacer trampa y dañar a Nacho, no se empiecen a enojar, que las, todas las salud, todas las fans de Nacho, yo siempre les he reconocido, que hasta ahorita han sido muy educadas, también las de Natalia, muy educadas, yo aquí, así como, ustedes saben que yo, no estoy en favor de, ustedes ya me conocen, de muchas cosas, que ya lo he dicho aquí, es más, yo por eso les dije, desde un principio, que quería que ganara a alguien, que nunca, nunca ha tenido, mira, ya nos, ya nos están dando, hola, ya te vamos a dejar descansar, espero que no te hayamos aburrido mucho, te acabó la pila, ¿verdad? del cel, mira, se me acabó la pila, ni me di cuenta, pero aproveché, lo que se prendía, se acaba de prender el teléfono, lo que se prendió el teléfono, aproveché para cambiarme, ay, sí, qué rico, qué bueno, no, yo también ya me quiero poner la pijama, dice, no, pues, toda la gente que está aquí, les estoy dando aquí una, les estaba diciendo que, que, que gracias por haber venido, que, que aceptaste por segunda vez, y que mucha gente se quedó ya más tranquila, con las respuestas que les diste, alguna no, alguna van a seguir pensando lo que quieran, ok, este, ahí dice, Lucia, Eduardo, te felicito por tu prudencia, hoy en la gala, no caíste en las provocaciones, de los conductores. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Y que, que queremos que nos ayudes a que venga Lewis. Mejor, a ver, Lewis, ok. Pero si te llevas bien con todos, con todos ahí, o hay alguien a quien de plano no quieres. A mí, en lo personal, te soy sincero, te soy sincero, este, ni Lewis, ni Nacho, ni Juan, me caen bien. Ah, ok, para saber, no sabía. Y eso se los digo en la cara, porque, y, y les voy a decir por qué también. Pues dinos, porque, bueno, de Nacho ya sabemos, pero de Lewis, ¿por qué? porque también él habló así como, muy valentón, muy valentito, y quiero ver, pero no, hoy lo vi muy, 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 muy suavecito, entonces, este, deja que agarre valor, y ya. está aconsejado por alguien. No, me refiero a, a que estoy, lo, lo voy a dejar que se aclimate un poquito. Ah, ok. Para, para enfrentarlo y decirle por qué hablo, por qué se expresó de mí, si no me conoce. Ah, ok. Pues sí, tienen que aclarar las cosas, es que todos ahí, me imagino que tienen que, este, salen con muchas emociones, me imagino. Y bueno, pues dice, los azules te nominaron por Iván. Dice, dice Fairey, los azules te nominaron por Iván, porque ella, claro, sí, yo sé que, bueno, pues hasta, simplemente creo que Nacho, dijo que era mi ex, y yo dije, bueno, pues en qué momento fue mi ex, si nunca fuimos pareja. Sí. Dice, Daniela no es para ti, dice Yasmín. ¿Qué? Que Daniela no es para ti. Daniela no es para, sí. Pues ya, dale aire, pues ya ni modo, y si le vas a dar otra chance, pues ya sobre, sobre aviso no hay engaño. No, ya, ya eso quedó, yo creo que, este, ya en el, ahora sí que en, en este mes me, aprendí más cosas de ella, obviamente que, que, que ella de mí. ¿Te decepcionó un poco o no? Si no hubiera pasado lo de Cervoni. Simplemente la conocí más, la conocí más, y, y bueno, pues ya, también, obviamente, si, si ella, pues le llama la atención Cervoni, pues adelante, ¿no? O sea, yo prefiero ahí respetar que mejor, si le interesa Cervoni, pues que busque por ahí. Dice que mejor, dice Mari, que mejor vuelvas con tu novia. Sí, ¿verdad? Ay, Eduardo, muchas gracias, ya te dejo descansar, de verdad. Hombre, gracias a ti, Pati. Espero que, no te hayas sentido, este, incómodo con las cosas que te preguntamos, y si sí, pues que hay. para nada. Para nada, siempre hay de, hay de todo, hay de todo, y yo, bueno, siempre. Mira, la gente es mejor que se quede con una respuesta tuya, directamente, desde así de ahora, de viva voz, a que venga de alguien más o de un rumor, así sea la pregunta. Exactamente, yo, yo prefiero que me, o sea, yo soy, como te digo, estoy abierto a, a contestar cualquier cosa, que tenga que ver conmigo, ¿no? Pues lo que no, no es de, de mí, pues no me corresponde, pero pues yo, yo, en base a lo que se refiere a mí, pues les hablaré, no tengo empacho con hablar nada referente a mí. Mira, dice Anita Clara, y me manda un super chat, muchas gracias, dice, no me gustó lo que le hicieron con Lewis y Eduardo, hoy en la gala fue innecesario, tienes mucho apoyo también de la gente que te aplaude, cómo te comportas. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Saludos a todo mundo, a toda la gente que nos hizo. Alguien, algún mensaje final, mañana te vamos a ver en la gala. mañana voy a estar ahí, pues este, les mando saludos y muchísimas gracias. Cámbiate de sillón, cámbiate enfrente. Pues sí, les voy a pedir. Cambia la energía. Va, les voy a sugerir mañana. A ver si me hacen caso. Gracias a ustedes. Buenas noches, bye. Buenas noches, que descansen. Bye. bye. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que estuvieron aquí, de verdad, mil, mil gracias. Ya pueden irse a descansar. El chisme ha terminado. Espero que hayamos tenido un aprendizaje de todo esto. Acuérdense siempre escuchar las dos versiones. A veces las cosas no son como parecen. La sal a veces parece azúcar. Y a veces nos adelantamos. Lo digo también hasta por mí. Nos adelantamos a juzgar. Y tenemos que nada más tener paciencia. Todos van a salir de la casa. En su momento todos van a tener alguna forma de réplica, de decir su versión. Vamos viendo. Estamos a un mes de que llegue el final de este, de este viacrucis en el cual nos hemos metido. Y tenemos que saber, tenemos que saber que a lo mejor los que entraron no van a ser los mismos que cuando salgan. Y también tenemos que aceptar eso, que ellos están también en una metanoía. Metanoía significa cambio. Entonces a lo mejor van a salir diferentes. A lo mejor quienes admirábamos ya no. Y a lo mejor es al revés. No sabemos. Pero bueno, para eso estamos aquí. Para desmembrar. Espero que se hayan divertido en la entrevista. Que las personas que van a ver este video mañana también dejen aquí un bonito comentario. Con respeto. Todos los comentarios se quedan. Y los que no, pues se irán a bloqueado. Y a las personas que, pues nada, a las que me ayudaron aquí a los moderadores, que no tuvimos muchos moderadores, pero no vi, no me acuerdo si vi o no moderadores, pero a los que estuvieron aquí, a Dalia, a Tommy, no me acuerdo, ahorita no tengo los nombres, pero gracias a todos los que me ayudaron aquí a, a estar en esta clase el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya lo demás, pues ya, aquí se cierra este, ya creo muchas cosas bonitas este día que fue. Ya tuvimos muchas emociones de todo un poco. Tenemos, tenemos como quien dice ya mañana nueva, nuevo líder. Tenemos otra, otra etapa. Quédense con lo bonito. A mí lo que me gustó del día de hoy y lo rescatable es lo que pasó con Laura. Me parece un gesto muy bonito de la producción, porque a cualquiera de nosotros nos hubiera encantado una sorpresa así. Eso es lo que me llevo esta noche. La educación de Lewis durante la gala, porque ante todo será como será, pero fue muy educado. Eso nadie se lo quita. Y también, ah, mira, dice Elizabeth, maestra, aquí estuve. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Es que saben, de verdad, si ustedes vieran cómo pasa de rápido el chat, de verdad que es bien, es bien difícil estar dividiendo tu, tu atención y tu mirada, aunque no quiera, porque no quiero sentir que, como dijo Eduardo, y a mí me gusta mucho ese dicho, no hagas lo que no quieras que te hagan. A mí no me gusta ignorar los comentarios o ignorarlos cuando ustedes están tan amablemente ahí, picándole a la computadora, porque tiene su chiste o al celular, picarle y que lean tu mensaje, se siente bonito. Y yo quiero que ustedes sientan bonito. Entonces, por eso siempre estoy tratando de, si me ven así toda virola, es porque estoy como que con un ojo al gato y otro al garabato. Muchísimas gracias. Dice, mis comentarios, no los les, bueno, no importa, ya ven lo que uno haga, no importa lo que uno haga, al final de cuentas, uno nunca queda bien, uno nunca queda bien, uno siempre tiene personas que te van a atacar, que te van a criticar, no importa que tan bien hagas una noche, no importa qué tanto le eches ganas en tu canal, no importa qué tan honesta seas con una opinión de algo, mi nombre anda como chile frito en los chats de los programas, de los de Telemundo y todo esto está bien. Y lo que yo trato de hacer aquí siempre es que todos ustedes conozcan mi opinión, al final de cuentas es mi opinión, no estoy buscando que ustedes piensen igual que yo, me quedé, como les digo, me quedé contenta, yo estoy muy agradecida con Eduardo, porque siempre conmigo ha sido muy amable, y no creo que me esté mintiendo, porque lo siento sincero, ya depende de ustedes la opinión que se queden, pero yo lo he visto que tiene mucho apoyo últimamente, entonces pues nada más eso, a las personas que siempre me escriben, ténganme paciencia, les contesto, tarde en la noche o en la mañana, pero siempre les contesto, ustedes lo saben, no quisiera que, no quisiera que se sintieran mal, o que me digan, porque no, no es así, bueno, pues ya me voy, me voy a descansar también, a tomarme mi tecito para dormir, espero que todos se hayan sentido, como les dije, atendidos, y que nadie se haya sentido despreciado esta noche, y que también mañana, cuando vuelvan a ver este video, pues también dejen sus comentarios, muchísimas, muchísimas gracias, me voy, buenas noches, aquí se rompió una taza, y cada quien para su casa, cuídense mucho, y pues ya se pueden ir en paz, que el chisme ha terminado, me voy, a otra cosa, mariposa, buenas noches, gracias Nacho Tim, por el super chat que me mandas, muchísimas gracias, buenas noches, bye bye, chao. Chau.